O sea, es que esto no tiene ningún... Pero... Gente... Gente, por favor... Pero... ¿Quién ha encendido la aspiradora? Gente... ¿Qué? Por favor... Gente... No... O sea... Tremendo vacilar que me está metiendo el juego... ¿Me lo puedes explicar o algo? Bienvenidos a Gona in Life Voy a ir a pasos pastosos primero, pero... Esquividividi... Ojo, a ver si va a salir un toilet ahí Pasos pastosos, chicos... Estoy preparado para un nuevo reto Oh, Dios mío... Líquido metido en una estructura con globitos Turbinas para liquidar la estructura y pasar el líquido Carteles... La tubería está ahí Eh, gente... Se acabó el tutorial, ¿no? Uy, ¿qué es este nivel? ¿Me explicas algo? La música está tremenda, eso es verdad Y el nivel regulinchi Igual se están calentando con la dificultad, ¿eh? Incluso a estas alturas... La actividad sísmica parece haber influido en el paisaje Así te va a ser imposible alcanzar la tubería Tendrás que marcharte una temporada Y volver cuando hayas cambiado ¿Cómo? Me lo estás hablando, me lo voy a pasar de calle Estabilado Ni el de los carteles confía, ¿eh? Pues está clarísimo Esas criaturas no solo lanzan bolas de goo Parece que también sorben el goo líquido Esto ya lo hemos aprendido, chicos Y lo comprimen hasta convertirlo de nuevo en bolas de goo Vivitas y goteando Eso es verdad, amigos Vale, el líquido le va a caer aquí Este líquido lo vamos a pasar aquí En forma de gus primordiales O sea, la idea sería Mover el líquido Llevarlo aquí para que las turbinas estas hagan lo suyo Pam El líquido pasa por aquí Wiki, wiki, wiki Esto lo echamos aquí Y luego hay que jugar con los globos Ya me cuentas tú Para llegar a la tubería Gente, va a salir rego a la primera, ¿vale? Venga, let's go Nos vamos, gente Pigma A ver, va a haber que jugar con los globitos Ya sabéis Pues todo como podemos hacerlo Pues Que ¿Cómo? 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 ¿Cómo se hace esto, chicos? Tienes que ir para la derecha ¡Ojo! No Al revés Igual Si lo voy poniendo en la izquierda Va rotando hacia... Pues tiene sentido, ¿no, gente? Venga, me va... Me puede servir, ¿eh, chicos? Mecánica de giración Esta es otra de las coreanas, chicos Hay que hacer que el objeto gire De una manera apropiada La que tengo aquí... Colgo Es verdad, es verdad, ¿eh? Funciona, funciona, chicos Bueno, podría funcionar, ¿no? No digamos que sí Hasta que haya funcionado Pero ahí está Todo el líquido va adentro Líquido por aquí Importante que estemos pendientes de La torreta Porque va a caer Pim Y ahora pasamos todas las bolitas ¡No, no, no, no! ¡No te vayas! Eh... Volaron los globos Se fueron por el impulso del cañón A ver cómo hacemos para que no se mueva ¡Ostras! Me estás... Los desarrolladores del juego Me están metiendo una troleadita bastante De todo ¿Cómo lo hacemos para que no se mueva? Podemos rotar los globos Nivel duret, eh, chicos Típico, típico nivel, ¿no, gente? Venga, va, va, va Hemos venido a jugar, chicos Queríamos puzzles Toma, toma Toma en toda tu cara Let's go Venga, va Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, chicos Tendremos que hacer una giración girada Para girar la giración Típica girada muy giratoria Sí Gira, gira, pero nunca toria Ya sabes Como las puertas giratorias Vamos a ver qué hacemos Cómo lo hacemos, eh O sea, esto va a ser un temario Vale, esto está Y... Eh... ¿Qué hago, entonces? ¿Que los globos para la derecha o para la izquierda? Tengo lío Vale Vamos a hacer Que vaya para acá Y vamos a girar Globo ¡Globo! Es imposible Chicos Con dos globos se estabiliza Pero baja Vale, pero... Pero, o sea, a ver ¿Qué quiero decir? Si le ponemos uno, tal Y si el agua así... Espera, espera Puedo hacer un experimento Vamos a... Vamos a... Este nivel Es complicado, chicos Vamos a hacer un experimento Voy a intentar llevarlo a donde estaba Y ahí vamos viendo, ¿no? Sabría que girarlo hacia... Ah Este momento ha parecido un chiste Pero no lo era, eh No... No estaba preparado, chicos No hay guión, eh Parece como... Parece un momento muy preparado Pues sería... Si no estuviera grabado Nadie me creería Es la primera vez que hago este nivel, chicos Yo no he jugado nunca a este juego, eh O sea, esto no sabía que iba a ocurrir Pero, jolín Si lo hago a posta no me va... No me saldría O sea... El cañón sigue tirando bolitas, chicos De vez en cuando Vale, bien Qué buen clip, macho Para... Bueno, en fin Que... Joder, cómo me lo paso, chicos Es increíble Es una maravilla Los líquidos, chicos Que dan mucho juego Eh... No sé cómo hacer lo de mantener el globo ahí, eh Os lo digo ya No sé Me toco mucho la moral del nivel Pues vamos al siguiente A que tengo un montón Let's go Es que yo no sé cómo con los globos Hacer que eso gire, gente Es que el cañón ese empuja mucho Este cañón empuja mucho Entonces ya no sé si... Podemos quitar un globo A lo mejor Podemos apuntar más bajito Y quitar un globo Quito un globo No Es que se va, se va, se va He creado una nave espacial Y tú no tienes bolita ya, eh Es que sigue cayendo el líquido, chicos Es que... Es que... Bueno, bueno, bueno Este nivel va a ser el meme, ¿no? Ya empezamos con los memes, gente Llevamos muy poco juego para tremendos memes, ¿no? Eh... Bueno, 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 bueno El meme de jaja Qué bien Es que yo no puedo practicar lo del globo Porque esto todo está dormido, chicos Igual tengo que pillar las bolas que pille Y ya está O sea... Es complicadísimo, ¿eh? O te quiero decir... ¿Cómo? Es que si no, no sé cómo... O sea... Es que si quitamos un globo Se va hacia abajo extremamente Eso lo habéis visto Y si giro Tampoco... O sea, va a ir para arriba igualmente O sea, hay que intentar... Nada Apuntar bien el cañón Y que pille el máximo posible Punto Me imagino Que tenga más globos ¿Puedo girarlo con dos? Sí puedo ¡Oh, oh! ¡Ostras! Un mundo nuevo de posibilidades Si le pongo 40 globos, chicos Uy, gira un poco mal Pero bueno, claro Es lo que tiene el giro Que gira Eh... Se puede, a lo mejor, chicos Me voy a llevar otro No Bueno, con uno más me vale, chicos Con uno más me vale Si le coloco otro, a lo mejor Sopla tanto hacia arriba la movida Que... Que no se va Esto es impresionante A ver Hemos tenido que esperar A que el cañón sople Porque la estructura Recuerdo que estaba dormida, ¿eh? No he podido ponerlo antes ¿What? ¿Qué guitarrita española el juego? Eh... Voy a esperar a que llegue todo el líquido Pero, o sea, el líquido Es un poco flaber esto, ¿eh? Chicos Tiene vida propia, gente Está subiendo cuesta arriba el líquido Tremenda idea Coger un globo de los de arriba Para hacer esta hueá Ahora Voy a tener que descartar el globo 100% Seguro Porque en la zona de arriba Se nos va a ir muy para arriba Eso lo sabéis Solo Lo hemos pillado para que no se fuera La movida Bueno, aunque ahora mismo Chicos Hay muchas bolitas Las bolitas pesan, gente Pero esto Esto ha sido una idea milenaria Chicos El líquido sigue moviéndose ahí No sé si quiero saber De qué está hecho Vale Voy a quitar un globo Y lo voy a dejar ahí Por si lo necesitáramos Como veis Ahora pesa Con lo cual Lleno de bolitas Es más complejo de mover esto Entonces hay que intentar Jugar con eso Vamos a intentar Quitar un globito Bajarlo Espérate Porque no está del todo solucionado Nuestros problemas Vamos a intentar bajarlo Girarlo Vamos a intentar girarlo Como lo hemos hecho antes Arriba ¡Ay, mierda! Ha caído otra bolita ahí Van a explotar los globos ¿Cómo lo muevo ahora, chicos? Gente Voy a tener que abandonar este juego, chicos Porque se me está liando Vale, ¿ahora qué hacemos? Vale, ha sobrevivido No sé cómo girarlo Gente, si os digo la verdad ¿Cómo puedo moverlo? Si pongo más globos En el mismo punto ¿Qué tal? No Y girándolo Como lo hemos hecho antes No se puede O sea, como lo hemos hecho arriba Porque se va para acá Vale, vamos a hacerlo hacia la derecha Chicos Tiene que girar en algún momento Mira, he conseguido una bolita extra Por mi paciencia Haciendo el ridículo Vale, vale ¿Se mueve un poco? Sí Vale Sí, sí Probando Funciona Sube demasiado Vale Misma técnica, chicos Bueno, espera, espera Que va hacia la izquierda La que estamos armando, chicos O sea, es que esto no tiene ningún... ¡Pero! ¡Pero! ¡Gente! ¡Gente, por favor! ¡Gente! ¡Pero! ¿Quién ha encendido la aspiradora? ¿Qué ha pasado? ¡Gente! ¿Qué? ¡Eh! ¡Por favor! ¡Gente! No, no! O sea ¡Es una cámara oculta esto! Pero esta tremenda vacilada Que me está metiendo el juego ¿Me lo puedes explicar o algo? ¿Qué bien me lo estoy pasando con este juego, chicos? No quiero otro Por favor La aspiradora Vale Algo pasa Tiene como una atracción animal Esas turbinas Esas turbinas son como tu ex Como tu relación tóxica No puedes salir de ahí Vale, a ver Vamos a ir bien altos, chicos Siempre La cabeza es alta, gente Somos buenísimos Como giro hacia... Ah, no, vale, vale, vale Espera, espera Lo estoy haciendo mal ¿Vale? Rotamos, chicos La vida es rotar La vida es rotar La voy a rotar sin acercarse a la aspiradora ¿Vale? Madre mía, chicos Trae para acá esos pites Sobrenatural Esto, todos los días aquí Estamos cerca, chicos Y la aspiradora está ahí No te digo nada La teoría de los cuatro globos Ahora pone Hazlo en tres movimientos Será el reto del nivel Gente Es el capítulo uno, chicos Capítulo uno de toda la aventura No quiero saber lo que va a pasar En el capítulo cinco Se nos desmadra la vida Rapidito Llego Sorprendentemente Creo que voy a llegar al destino Hemos conseguido más De lo que pedían Y me ha faltado un cartel Por leer, chicos Este ¿Qué tiempo más loco hace? Cuidado con las corrientes De aire descendentes ¡Ahora! Gente Este juego Este juego va a dar memes para daños ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo que corrientes descendentes, gente? Ya, ahora Ahora No puedo Esto no es serio, chicos Ahora, ahora Ahora, ¿no? Ya, claro Sí, sí Sí, no, claro Ya está El cartel no dice nada más, ¿eh? Es importante no perderse ningún cartel, chicos Apuntaoslo, ¿eh? No, claro Sí Que hace un poco de aire, dice Ya, ya Me he dado cuenta Eh, 39 bolitas, chicos Hemos sacado más de lo que pedían, creo, ¿eh? 38 o más, gente 38 o más, chicos Si eso no se merece un poquito de amor He sacado más de lo que pedían, gente Bien, mientras estaba haciendo el inútil Dando la vuelta a la estructura Ahí en el aire Me ha caído una bolita más Ha sido esa bolita O sea, flipas La bolita esa de la paciencia Chicos Esa ha sido la que ha hecho que rompamos el juego Literalmente Ya es complicado conseguir una bandera Pues la hemos superado, bros Eh, hasta el momento Puede ser este el mejor nivel De calle del juego De momento El de Pachingo Ha estado guapo Pero igual Ah, no, ¿cuál era? Pasos pastosos Eh, va a haber que hacer un top De niveles, chicos Eh, pasos pastosos De momento Es de calle De calle El top 1 De todos los niveles del mundo No creo que nos podamos reír más Nunca Igual mola Que sean más difíciles Los siguientes Pero de risas Yo creo que estamos Yo Yo creo Que no está mal, eh Ey, gubal pulpo ¿Cómo andamos? ¿Cómo va esa gubal ahí? A ver Diseño de nivel puede ser mejor Pero risas Pasos pastosos, gente Creo que vamos a pescar Un kraken O una especie de gu De gu De gu de tinta Ya veremos Un gu pulpito ahí Un lo que sea No sé qué hay ahí en el agua, chicos Pero lo quiero ver Antes de ayer Let's go, chicos Estamos preparados Yo no sé si estoy preparado Para continuar con Con la vida Después de pasos pastosos Porque, de verdad O sea, me di un ataque de risa Con esa movida Fue espectacular, la verdad Let's go, chicos Vamos a hacerlo bien, gente Un espectáculo Ya sabes Tu arquitecto de confianza Ahora A ver qué me cuentan aquí, chicos Voy a leer todos los carteles, ¿vale? Porque de la última vez Bueno, bueno Bueno, bueno Gente Eso tiene pinta Eso tiene pinta De que está chorreando muy duro Es un gu de tinta Pero gigantísimo, chicos Eso es lo que va a estar debajo del mar Pero eso es una gu, gente No se sabe del todo Es un calamar Es un calamargu Calamargu Qué buena esa, ¿eh? Bueno, vamos a Vamos a ver de qué trata esta hueá, gente Tenemos Una turbina Con pinchitos Ahí en el centro Que será por algo Específicamente Tenemos una especie de Gu pulpo Pero en plan Rollo muy tocho Quizá es la mamá De todos los gu pulpo Del universo Ya veremos Si lo hablaremos Y luego tenemos Muchas guz dormidas Un tubito Arriba a la derecha Más guz dormidas Y solo un cartel En todo el nivel, gente Mira que me extraña Vale, también tenemos Una turbina loca de estas En la parte de arriba O sea que no me puedo pasar Ni por arriba Ni por abajo Porque entonces Se va a ir todo al garete Y solo veo un cartel Estoy equivocado Ya me pongo en plan profesional En la búsqueda de carteles Porque luego vienen las sorpresas Eh, let's go Qué animal tan hermoso Debe de ser una de esas nuevas Iniciativas de desarrollo sostenible O sea que esos pulpos gigantes Full mutantes Los está creando World of Goo Corporation Cuidado con el temario Hay muchísimo goo por ahí Y muy poco por acá Parece que este mecanismo Corrige ese desequilibrio Este mecanismo No lo estás comentando Bien, pues hay que crear Esto va a ser una risa, chicos ¿Por qué hay gus globos? Porque vamos a tener que hacer Bueno, aparte de que hay Un montón de líquido de goo Chicos, que eso es un tema Vamos a tener que hacer Un puente flotante Tengo muy mala memoria Chicos Pero me acuerdo Que los puentes flotantes Son divertidos A la par que Un fracaso Y mucho fail Digo Pasos pastosos Por las risas Vamos a intentar hacer Un puente, gente Pero Esto puede volcar O puede irse muy arriba Solo he colocado un globo Y ya se ha nivelado Un montón Vamos a tener que tener Un cuidado terrible Chicos Pero bueno A eso hemos venido ¿No, gente? A disfrutar del mundo De World of Goo Y Que hay más disfrutón Que un puente volador ¿No? Yo creo que no está mal pensado Lo que pasa es que yo creo Que se va a ir muy para arriba Lo veis, ¿no? Sería el momento De apostar Si lo vamos a hacer A la primera Yo tengo Ligeras dudas De momento voy a ir cambiando Un par de globos Y los voy a poner Un poco más abajo Porque ya me la sé ¿Vale? Tendríamos que llegar Simplemente a la zona Del cartel Y yo creo que con el líquido Goo De la mamá de los pulpos Yo creo que con eso Ya tendríamos Para pasarnos el nivel Si llegáramos ahí Pero estoy pidiendo mucho Y con mucha confianza ¿No, gente? Con muchísima confianza Voy a plantar un par por ahí Parece que es estable Voy a colocar un globito abajo Me estoy calentando A poner globos Cuidadito Que se nos pincha por arriba Se nos pincha por abajo Se nos puede pinchar Por todas partes, chicos Siempre preparados Pero siempre liándola Gente La madre que me parió ¿Y ese pulpo No va a dejar De echar líquido en su vida? ¿O cómo va a ir el tema? Tengo unas dudas razonables De que esto me va a salir real Voy a quitar un globo de atrás Y lo voy a colocar por aquí Y continuemos con la construcción Yo creo que deberíamos Ir construyendo con fluidez Porque Porque sería lo suyo No veo No veo No veo No veo la movida No veo sostenible esto, chicos No veo sostenible Ni de coña O sea, cada vez que pongo algo Se va muy abajo Se va muy arriba No me convence No me gusta No veo nada estable En esta vida Y menos que tenga que ver Con las gusts, chicos Sí, sí Son Muy risas Hacen unos ruidos muy amigables Pero madre mía, chicos Demasiado elásticas Para mi gusto Pondría una esgus mucho más Un poquito más sólida, chicos Un poquito más Ya sabes No como la relación con tu ex Bueno, ya empezamos a sacar El cajón de mierda Eh Cuidadito Estamos casi, eh Estamos casi Con tranquilo y duty Creo que voy a poner un globo atrás Tampoco tiene demasiado sentido Pero seguirme el rollo, chicos Mirad qué estabilidad Qué potencia, eh Gente Y ahora Colocamos una Colocamos otra Se me va de las madres Se me va de las manos Digo No Regresamos en el tiempo Es que los puentes voladores, chicos No sé a quién se le ocurrió Pero no O sea, buena idea No No es, chicos No es, no es No funciona Lo de los puentes voladores No, no, no No Con la mano en un puño Todo el rato, amigos No Por arriba tampoco Uf 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 Vamos a ver, gente No Uy, mira Mira, qué buen Qué buen grado de inclinación, amigos Vamos a ver, chicos Porque esto Ni pa' un lado Ni pa' el otro, gente No me quedan globos Dios Casi llego Si coloco un agu más Casi estamos Vale, vale, vale Vale, vale Ostia, hasta podría ir por arriba Voy a quitar Bueno, no lo sé Voy a quitar un globo, gente A ver qué pasa Llega Casi No llega Pero por un milímetro, gente Coloco uno ahí Y otro aquí Debería Toca ahí Vale, vale, vale Bueno, no me ha quedado Extremadamente Sólido el tema Pero Vamos a quitar del centro Un poco Para ver O sea, la movida es que tiene que ir pasando el líquido ¿No, chicos? Yo creo que sí Porque para Que se despierten las gus Vale Ahí ya están despertando, chicos Vale, vale, vale Está, está Estamos, chicos Estamos en un momento bueno de nuestra vida ¿Vale? Recordar este momento, chicos Porque de momento todo parece estable Como antes de que Bueno, en fin No vamos a estar hablando todo el rato de tu ex Vamos a pasar todas las bolitas de gu Que en principio Ya estamos estables aquí ¡No! No Uf, qué susto, gente La movida Es que En un punto dado Ahora mismo simplemente estoy De desplazamiento de gu Tranquilísimo La movida es que los globos También nos podrían venir bien Chicos Porque tenemos una estructura ahí a la derecha Que probablemente la tengamos que subir Entonces O sea, en ese puente ya ¿Hay algo ahora mismo que nos venga bien? Yo os diría que no Entonces Tenemos todas estas bolitas aquí Tenemos que pasarlas a esta estructura Lo bueno es que aquí En la parte de la derecha, chicos No hay pinchos ni nada por el estilo La historia es que si subo muy rápido No voy a poder conseguir todas estas gus de aquí Y eso va a ser un problemón Bueno, un problemón que ahora vemos, ¿no? Vale Me voy a llevar un par de globos más Para este puente ya no sirve, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? Madre mía la que estoy liando, gente Me da cosilla, gente Y ya el puente me da igual ¿Cómo soy, macho? ¿Me llevo todas? No se me puede dejar, chicos Adiós al puente Ya hizo lo suyo Y ahora Que yo no sé para qué quiero tanto globo Pero bueno, ahora lo terminamos de discutir Vamos a poner todas las gus por aquí Y nos vamos de fiesta, chicos Nos vamos Estoy concentrado, gente Confía en tu arquitecto de confianza Porque de momento va todo espectacularmente bien Bien Ahora Tengo que subir Pero tengo que ladear la estructura Es decir Con un globo no debería subir Con dos globos Sube a toda leche Aquí el problema, gente ¿Cómo lo hago, chicos? ¿Cómo hago esta hueá, gente? La voy a liar que te cagas, gente Confiar O sea, aún no la he liado Pero dame medio segundo ¿Me entiendes? Si coloco dos Sube loco Y esto se va a la tubería directo O sea, deberíamos ¡No! ¡No! Vale, a ver La buena noticia, chicos Es que ya he recogido 23 gubals La mala noticia Es que no puedo mover esto Es muy complicado, chicos Llegar a esa parte de ahí arriba Muy, muy complicado Y por muchos globos que coloque aquí Se podría escapar de la tubería ¡Uf! ¡Espera! Si pongo muchos Sí Sí Me he pasado el nivel, gente Soy increíble, de verdad Sí, de verdad Sí, sí, sí Si pongo muchos, sí Joder, gente Por favor Ostras, ostras, ostras Vamos a pescar al... Molaría un montón, eh Sí que parece, eh, chicos Hay algo disparando como fuegos artificiales Y parece que hay un gu pulpo gigante ahí O bueno, ahora veremos la sorpresa, ¿no? ¡Suscríbete al canal!